Tienes 5 segundos para suscribirte y dar like a este vídeo ya que si no lo haces no te va a tocar ninguna zapatilla hasta el 2025 Así que yo lo haría para asegurarme Y a ver si en este vídeo llegamos a más de 20.000 likes Y además estamos muy cerquita de llegar a los 500.000 suscriptores en Youtube Así que venga, que no te cuesta nada, suscríbete y dale like Como hemos estado tanto tiempo encerrado sin poder salir y ya estamos volviendo un poquito a la normalidad En el vídeo de hoy lo que quería hacer es ir a diferentes tiendas en Madrid Y enseñar todo lo nuevo que han traído de estos últimos meses que hemos estado encerrados Y me interesa bastante ir a una tienda de lujo y ver todo lo nuevo que han traído de las marcas de lujo Así que empezamos Vale ya, quiero bajar en la escala de si vive en uno de los pocos Ahora sí Y ya estamos por aquí en el centro Vamos ahora mismo ir a Polemo Seguramente después vayamos a Food District que está aquí al ladito Y después iremos al mejor sitio A donde está toda la chicha que es a Exception Tengo bastantes ganas de ver lo que hay nuevo de Valenciaga, Palmangel, Off-White Y poder enseñároslo No me quiero calentar Pero si me caliento habré pecado Hoy no quiero gastar nada Hoy no quiero comprar nada Hoy quiero ir tranquilo Hoy quiero enseñaros cosas No quiero comprar Pero bueno, si me caliento y veo algo que me mole Habrá que comprarlo Vámonos Hay que echarse chavales protección Antes de entrar a cada tienda Tengo ya la mano más limpia que otra cosa, eh Mania Va Gracias al señor YouTube Me va a cerrar la tienda en primicia para mí Estoy retrasado Pues me puedo quitar la mascarilla Pero todos los que vengáis aquí Ya sabéis que con la mascarilla Puesta Pues tenemos aquí el señor YouTube ¿Qué pasa? ¿Qué nos vamos a dar el codo? Pues ya nos hemos dado la mano Da igual, el codo y mano todo viene en conjunto ¿Qué tal? Bien, en conjunto también No, la verdad que estamos buenos O sea, ha sido un par de meses bastante raro Estamos, estamos viendo para arriba La verdad que mazo suporte la gente Tanto en la web como viniendo a la tienda Eso sí, sí lo he visto y mola bastante Así que yo voy a enseñar lo nuevo que has traído Y lo que hay aquí Que ya he estado mirando y localizando alguna cosita Una fichada Eso de palas no Vamos a mirar qué tenemos por aquí Adelante Tenemos toda esta zona de camisas Que tenemos camisas pues de Obey, de Huff De waist parties Como podéis ver por aquí Que molan bastante Luego tenemos una cosa Que yo tengo el conjunto entero Ya lo sabéis Son los pantalones que me preguntáis tanto por ellos Que aquí los tenéis Que aquí los compré yo Y luego tenéis pues más cositas Ah, me falta la camisa Hoy estoy en busca de una camisa Y puede que caiga, eh Me mola, me mola Luego tenemos todo esto de pantalones Pantalones de Stussy Eh, muy guapo este de aquí Este es de waisted Entonces estos de aquí, eh Me molan mucho, eh La verdad Y todos los cortos así coloridos Este sinceramente es de los que más me mola Si de Stussy han sacado ahora Luego tenemos una cosita Que tenéis también aquí En exclusiva En polemos Si ven ahí Ropita de pala Mirad esto Por aquí tenemos esta hoodie Esta de aquí Y también la que hemos visto antes Que es esta de aquí Para el verano Para llevarte a la playa A la cocina ¿Ves? Este es para secarte La tienes en este color Y la tienes también pues en los colores que hemos visto Que son estos dos de aquí Esta es otra de pala Un otro estampado Luego también tenemos Supreme Tenemos esta crew neck de color mostaza Luego a lo del veranito Mirad lo que podéis pillar De pala De Supreme Mira esta está bonita Esta curiosa Me mola bastante También tenéis otro tipo de colores Palas también Tenemos ahí el lomito de pala Y una cosa que he visto chavales Que yo conseguí en la última mystery box Es esta silla ¿Y tú qué harías? ¿La venderías? ¿O me la montaría en mi habitación? Yo sinceramente No la vendería ni de coña O sea Es de los cachivaches de Supreme Más guays de los últimos años Que ahora vale mucho dinero ¿Cuánto está ahora? 600 Me estás vacilando No Pues el chaval que me la vendió Se estará cagando en mí Pero está muy cara Y yo seguramente la monte Y me la dejé ir en la espinita ¿Está 600? Tío Mira esto que quito Vale, vale Vamos a ver Director A ver Si venga 500 euros está gastando la gente En la silla Tío Joder Me hubiera comprado Protección chavales Protección Va, va Va Estamos a Food District chicos Y vamos a mirar Que hay nuevo El día de hoy Estamos en la sala Jordan Ya habéis visto aquí Que hemos estado Alguna que otra vez Que tenemos De interesante Sin estando las Jordan Winter Blue Pero serán seguramente tallas pequeñas Y luego tienen La Jordan de aquí Que tenemos Oh Que bonita Tenemos esta Jordan Low Rojita Eh Mola bastante Está bastante guay Luego tenemos una Que salió ya hace unos cuantos meses Es así como de Satinado negro Pero esta La acabo de ver aquí En la tienda Mola muchísimo Tenemos estas dos surfers Chavales que molan bastante Esta de aquí Que tiene esto de animal print Como de pelito Y aquí como si fuese Piel de cocodrilo O de rinoceronte Y luego tenemos El otro par Este es otro totalmente diferente Que este es como si fuese De serpiente Y luego por aquí Pues ya lo tenéis De pelito Molan muchísimo Y la verdad que Están bastante guapas Y que cada una sea Como de un color diferente Y sea al contrario Me mola Me mola Tenemos estas blazer por aquí Que son las sketch Que sacaron hace poquito Ya las he comentado Bueno aquí otra vez En algún directo De twitch y demás Y me mola muchísimo Lo que es el concepto De que es así como El logo pintado Tenemos también Unos detallitos por aquí Que molan muchísimo Luego tenemos las Spiridon Que hace poquito Sacaron una colaboración Con Stussy Que es una de color Fosil Y otra de platino He de decir que esta Me mola muchísimo Y seguramente me la pruebe Esta también es muy bonita Pero no soy mucho De llevar zapas de color rojo Por lo cual Voy a probarme esta Y a ver si nos la llevamos Y hay más de 100% De nada Ahí veis como queda Muy ligera Y amortigua muy bien Esto Que es lo que tenía miedo Por lo cual Se viene con Papa Tenemos la primera comprita Aquí en Food District Ya la habéis visto Que es la Spiridon Me quedé con ganas De haber conseguido La Stussy Pero bueno Al fin y al cabo Está a 140 euros Es más baratita Por lo cual Mucho mejor Y sigue siendo La misma zapatilla Vamos a ir ahora a comer Que tengo hambre La verdad Estima que me he levantado Hace apenas Una horita y media Luego vamos a Excepción A enseñar la chicha A enseñar lo gordo A enseñar lo bueno Chavales Ya tenemos la comida En el McDonald's Se me hace un poquito raro El no comerlo Dentro del McDonald's Y tener que buscar Un banco en la calle Para poder comerlo Y estoy ahora mismo Asándome con la mascarilla Buena temazo Me están poniendo aquí Toma ya Te lo digo Me estoy muriendo A ver si encontramos Un banco Se me ha quedado hasta Sitio ¿Tú que opinas? Pues nada Que vamos a comer En un banco Y nos hemos sentado aquí En un banquito De Gran Vía Que bonita Vamos a comer tranquilamente Y después vamos a Excepción Vamos por aquí En Excepción Me voy a quitar la mascarilla Pero es obligatoriamente Llevarla A mi porque me han dejado Este espacio para grabarlo Y no hay nadie Pues me la puedo quitar Y respirar un poquito Pero si venís a la tienda Obligatorio con mascarilla Os voy a enseñar Todo lo nuevo Que han ido sacando Las marcas de lujo Pueden ser De Off-White De Ambush De Palm Angels De Valenciaga Y también alguna Otra marca nueva Que han traído aquí A Excepción Como puede ser Aries Arise Y Stussy Y he visto algo Que no quería ver No me quería spoiler Pero bueno He visto una camisa Como veis Hoy vamos en camisa Y estoy últimamente Ahí fijándome un poquito En las camisas Y he visto una Que puede que me la lleve Así que vamos a ver Todo lo nuevo Que han ido sacando Las marcas de lujo Durante toda esta cuarentena Y vamos a empezar Por las zapatillas Como ya conocéis Tenemos la Valenciaga Trac Y hace unos cuantos meses Sacaron esta nueva Zapatilla De Valenciaga Y que me decís Se llama T-Rex Me parece súper Súper rara Parece que es de ciclista Tiene pinta de ser Un poquito incómoda La verdad Y a mi en la persona Me parece muy fea Pero a quien le guste Que venga aquí Y la compre Y luego tenemos Las típicas Valenciaga Las triple S Que tenemos Este modelo de aquí Con toda esta Mitchell De aquí Transparente De color verde Y luego esta Me mola mucho Ya que es blanca Y tiene el logo De Valenciaga Así repetido No es una zapatilla Que yo usaría La verdad Pero como concepto Y como nueva idea Para cambiar un poquito Mola bastante Mirad esas gafas De Valenciaga Me parece increíble Creo que estas tres Son de Valenciaga Estas dos sé que sí Pero mirad estas de aquí No sé cuánto vendrán Vendrá un riñón Pero es un precioso Y luego queréis A ir un poquito de party Tenemos esta de Gucci Por aquí Con unos cuantos brillitos Luego aquí tenemos Unas más básicas Que también son de Gucci Al igual que Todas estas de aquí Que son más normalitas A mi en la personal No me convencen del todo A mi la que más me gusta Estas son las Ryzon Pero por ejemplo Esta que tenemos por aquí Vale Es mucho más sencillita Con el logo de Gucci Blanca totalmente Me recuerdan mucho A unas Stan Smith ¿Y cuánto valen estas zapatillas? Vale un poquito Vamos a dejar de aquí Está bien Está bien Luego 100% Lo que más os va a gustar Son estas zapatillas De Off-White Que son súper parecidas A las Converse Que sacaron de Off-White Hace como un año más o menos Ya que tiene la suela Prácticamente igual Aunque este detallito Del logo de aquí Mola bastante Y también la tenemos En bajita Por si no os gusta Y luego como última Y como nuevas Tenemos Estas de aquí Que son así como Con un degradado Y luego tenemos Estas Converse Las de antes Pero en negro Esta parte también Al igual que zapatillas Pues también tenemos Accesorios Fritas Tenemos cinturones Mochilitas Calcetines ¡Hostia! Calzoncillos de Off-White No los había visto ¿Cuánto vale? Va no lo pone Pero bueno Valdrán un riñón Al igual que todo Y algo que por ejemplo También mola mucho Son este bolsito Al igual mirad Tenéis aquí un tote Cinturones Otras zapatillas Que se me había olvidado enseñar Ya sacaron zapatillas De este estilo Pero este mola mucho más Ya que tiene como veis El degradado al igual que las otras Toda esta parte de aquí Es jaquemus La verdad que a Mijail Esto me encantaría Pero a mí No es algo que me guste mucho Con lo cual voy a la zona de Stussy Que es lo que hay nuevo Aquí Y tenemos cosas muy interesantes Mirad esta camisa ¿Vale? Con estos pantalones Por favor Esto es una locura Al igual que estos pantalones Que tenemos por aquí Como podéis ver Estos de aquí Que me molan más que estos Estos también tienen su puntillo ¿No? Y luego ya tenemos Lo típico de lo que es Stussy Que son suaderas Tenemos esta de aquí La tenemos también en negro Yo me quedo con los pantalones Y ahora os voy a enseñar Una camisa He visto que me parece brutal El problema de esa camisa Es que vale Mucho dinero Tenemos esta preciosa camisa De Ambush Mirad que preciosidad de camisa Pero mirad por favor El precio El precio Me duele en el alma Quizás en algún que otro video de compras Que ahí va a caer la otra Tenemos todo esto Que es así como más básico Y luego todo lo que tenemos por aquí Es de Aries Arise Que como os quería enseñar Teníamos estas camisetas Que están muy guapas Esta es la del maniquí ¿Vale? Que molan bastante Pero lo que yo me voy a llevar Es esta camisa de aquí Y el conjunto No sé si me lo voy a llevar Pero la camisa Al 200% que la llevo Porque mirad que bonita es Mirad todo lo que son los detalles De las caras De los textos O sea me parece increíble Tenemos esto de Off-White Que creo que os va a flipar a todos Ya que me parece brutal Tenemos en primer lugar Esta camiseta Con este gráfico aquí Y mirad por detrás Lo bonita que es Así en multicolor Con diferentes diseños también Así como pintados Luego tenemos una Que es parecida Pero no llega a ser igual Y por delante es bastante básica Tiene aquí un texto Y luego por aquí detrás Pues también tenemos Como si fuese Pues un estampado Y luego pues como si lo hubieses pintado Ahí con el graffiti Y luego os he cogido esta camisa Que me parece bastante rara La verdad Ya que tiene detallitos Como este de aquí Abajo Que me parece Súper curioso Como podéis ver ¿Vale? Que es como Diferentes cierres A lo largo de la camisa Como podéis ver en la manga En el bolsillo Y la verdad que está Bastante chula Y no sé Me mola Algo que quiero destacar chicos Son estas dos sudaderas De Off-White Esta por poco me la acabo comprando Pero no No Me relajé Tenemos esta sudadera por aquí Loguito sencillito Y mirad por detrás Tenemos un cuadro de caravaggio Como podéis ver Y en las mangas También tiene el mismo print De lo que es el cuadro Y después tenemos esta sudadera Que como os he dicho Por poco me la compro Pero me contení Y el color Aunque no se aprecia en cámara Es un lima Muy pero que muy bonito Luego tenemos esto de aquí Que la parte de aquí de atrás Es el mismo diseño Que la camiseta que me compré yo Y luego pues tenemos Estos pantalones Pantalones cortos Esta sudadera Al igual que estas dos camisetas Tanto en azul como en rojo Mirad esta chaqueta vaquera Que me parece brutal A ver cuánto vale este Un riller Pero Prefiero esa chaqueta a la camisa En cuanto a precio Es mejor comprarse eso Que la camisa de Ambush Aunque la camisa de Ambush Este muy guapa también Joder Y luego tenemos toda esta zona de aquí Que es algo Muy bonito Que es nada más Y nada menos Que Pan Angels Me parece brutal esta camiseta El detallito aquí del cuello Me parece una tremenda locura Y mirad el material De lo que son las letras Que son así Una especie de como de goma Me parece Súper súper chula La tenemos también en blanca Tenemos esta de aquí Que también está muy chula Pel por delante Angels por detrás También tenemos sudaderas Tenemos esta de aquí Esta es la que hemos visto antes En el maniquí creo yo Y luego tenemos esta que es así Con azulito Y luego tenemos esta camiseta así Más veraniega Esta de aquí Me parece una tremenda locura No sé si comprármelo o no Y es que me la quiero llevar Mirad este gráfico Me parece una locura De verdad os lo digo Que también Me acabo de dar cuenta Que la tenemos en camiseta Pero el gráfico es diferente Tenemos esto por la espalda Y el Palm Angels por delante ¿Cuál os mola más? Camiseta o sudadera Seguramente os habéis dado cuenta Que me he cambiado el look de mi pelo Y me lo he rizado Y me lo he hecho así ahora para adelante Decidme por los comentarios Que os parece A mí personalmente me mola bastante Y le da otro rollo Pero puntúen Puntúen el outfit Y el flow del día de hoy Déjamela ir loco Déjamela ir loco Luego toda esta zona de aquí Como podéis ver Es Gucci Últimamente no me gusta mucho Lo que están sacando Pero hay alguna que otra pieza Que mola bastante Como pueden ser esas dos chaquetas Que hemos enseñado Esta chaqueta de aquí La camiseta Como podéis ver Pero algo que me gusta muchísimo Es lo nuevo de Valenciaga Como podéis ver Tenemos esta camiseta Esta me mola muchísimo Porque todo esto es bordadito Esta sudadera me tiene enamorado El colorcito que tiene El loguito Luego esta rosa Que bueno Ni fun ni fa Y luego la misma camiseta Pero en sudadera Mírate que bonita Míralo que bonito Míralo Míralo ¿Qué os parece Este baque Para la playita Estamos ready o no Madre mía Parezco tonto Eh me mola eh Como queda Pues la verdad Que no queda ni tan mal Me mola mucho Es más corta De la que llevaba puesta Que es de Stussy ¿Qué me decís? Yo me la voy a llevar 100% Pero ¿Qué he dicho al principio del vídeo? No quería gastar Y este tipo de vídeos Siempre me hacen gastar Llevo ya Una zapatilla Y una camisa La camisa Como podéis ver Vale 255 Está carilla Pero en cuanto material Y tal Está muy muy bien Y luego tenemos Los pantalones No sé ¿Cuánto valen? 230 Vale Pues nos quedamos Solo con la camisa Van por culo Ya hemos salido de Exception Tenemos la comprita por aquí Tanto las zapatillas Como la camisa ¿Qué calor hace? Por favor Me estoy muriendo Y bueno Ahora solo queda ir a casa Y enseñar todo esto mejor Pues chicos Ya estamos en casita Al final Como habéis visto Han caído dos cositas En el vídeo de hoy Aunque no quería gastar nada Aunque bueno Siempre me lío En primer lugar Tenemos las Spiridon Que como dije Me quedé con ganitas De conseguir la collab Con Stussy Y he de decir Que esta me parece brutal Y también es súper cómoda Para el verano Así que la voy a utilizar Bastante Y después tenemos Esta camisa Que me parece increíble Como podéis ver Hoy voy en camisa Y este veranito Pues aparte de ser tendencia Me apetece llevar camisas Y tenemos esta de Aries Arise Que me parece increíble Se va un poquito de precio Pero he de decir Que en cuanto fit Calidad y demás Está bastante Bastante bien Así que chicos Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y os hayan gustado Mis scopes improvisados Suscribete al canal Que queda muy poquito Para llegar a los 500.000 Suscriptores Y a ver si llegamos A 20.000 likes También vais a tener por aquí Instagram Por si me quieres seguir Así que nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Y me veo muy raro macho Grabando vídeos Con el nuevo peinado Pero me mola Y me veo muy raro Y me veo muy raro Y me veo muy raro